Música Del lado de la contramara Desde la cuadra El Parral Con su careta en blanco Vivos en rojo Con su mantilla roja Llega con nosotros La italiana Por el lado de la contramara Con su mantilla roja Su careta blanca Vivos en rojo Del lado de la contramara Es la italiana Y arribando por el lado De la vara De la cuadra Pegaso Con su careta En azul y rojo Llegando desde la cuadra Pegaso La ceniza por el lado de la vara Esto es una cabrera A 265 yardas Agarra la paja El Parral La comida La invitación Llegando En el que la Trabajar 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 Crabaja Trabajar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!